En una hermosa isla perdida en medio del océano, un lindo zorrito y un tierno gatito se encontraban extraviados. La oscuridad de la noche les impedía encontrar su camino de regreso a casa, sumergiéndolos en la incertidumbre y el miedo. Fue entonces cuando un delfín, con ojos brillantes y amigables, se acercó a ellos para ofrecerles ayuda. Con su suave aleta, los vio a través del mar hacia la salida de la isla. Iluminados por la cálida luz del sol que empezaba a despuntar en el horizonte. El zorrito y el gatito se sintieron agradecidos y aliviados al ser rescatados por aquel amable delfín, cuya generosidad les había devuelto la esperanza y la alegría. Finalmente, llegaron sanos y salvos a tierra firme. Listos para contar su increíble aventura a quienes quisieran escucharla. La experiencia vivida en la isla perdida les enseñó el valor de la amistad, la solidaridad y la importancia de no perder la fe en los momentos más oscuros. A partir de aquel día, el zorrito, el gatito y el delfín se convirtieron en inseparables compañeros, recordando siempre con gratitud el día en que unieron sus destinos en medio de la inmensidad del mar.